Niño arrogante, ceniza esparcida, morra tu piel en las criaturas del aire Y las fábulas de tus alas nunca descansarán Niño Estamos escuchando a un artista muy particular, se llama Botis Que va a estar aquí en nuestra ciudad mañana, en el Centro Cultural o como le dicen la Dante Balestro ahí en Barrio Belgrano Y para contarnos un poquito sobre estos temas está aquí con nosotros Agustina Arregui Que también pertenece obviamente a la Dante Balestro ¿Cómo estás Agustina? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por recibirnos como siempre Bueno, yo lo estaba escuchando a Botis, tiene un estilo alternativo, un estilo muy particular Me trajo, yo lo que escuché, porque obviamente quise saber un poco cómo era el artista Para hablar un poquito de él Y me trajo mucha paz su música, ¿no? Sí Es algo que transmite Me genera eso también Sí, ¿no? ¿Y cómo lo han contactado? Bueno, lo venimos escuchando hace mucho, la verdad Yo lo escuchaba antes con la manzana cromática protoplasmática Que es una banda que tiene, que después podemos pasar también material Un trabalenguas La manzana, ya el nombre me encanta Sí La manzana cromática protoplasmática Es para jugar un poquito Yo me lo aprendí bien Y él ya hace, no sé desde cuándo, pero hace mucho que hace su concierto como músico solista Y también a veces acompañado, que se llama Botis, que es su nombre artístico Y él puso en las redes que quería salir de gira Y como te comentaba hace un ratito, le interesa llegar a espacios independientes, alternativos Que se corran un poco de lo comercial directamente Sí Aunque es un trabajador de la cultura y vive de la música Pero algún evento más íntimo, otro tipo de encuentro Sí, digamos que se adapta a lo que él hace Claro, sí, un poco su impronta la busca también en los espacios en donde llega Y nos contactamos con él Y bueno, iba a ir a Bragado también Le íbamos a armar como una girita por la región Pero al final los compas de Bragado van a venir para acá Y vamos a hacer mañana a la noche un concierto en la Dante Balestro En la Casa Popular Artística Sí Le sumamos esto de artística porque ahora somos una asociación civil Vamos Buenísimo Y desde hace muchos años venimos haciendo eventos artísticos, talleres Claro Entre otras cosas De interés cultural Y bueno, lo convocamos Y ahí nos la jugamos Porque estamos como iniciando una etapa Claro Una nueva etapa de la Dante Entre tantas que ha tenido Intentando generar ciclos de jueves y viernes de arte Los jueves son ciclos de cine Que es hoy Que es hoy, que es esta noche Que también trajimos esa invitación Y los viernes bandas locales de afuera Que se puedan mezclar, que puedan venir Tratando de respetar el cupo ¿No? De hacer una participación diversa En principio El lenguaje más cercano que tenemos Es un poco la música Pero también abierto a otro tipo de artes Claro Bueno, la invitación está hecha entonces ¿Mañana qué hora? Mañana el concierto es a las nueve de la noche Nueve Tenemos una entrada muy De precio muy popular Que hasta hoy está a un valor Y mañana está un poquito más en puerta Con la idea de por ahí saber más o menos Cuántos somos para armar el espacio Y también para darle una tranquilidad Al espacio y al músico ¿Cuál es el cupo más o menos? Y cuarenta personas Claro, está bien Bueno, ahí estamos viendo otro video Con música de Botis Que por lo que vi ¿Vive ahora en Córdoba? Sí, vive en Córdoba Hace varios años ya Claro Y lo que también pude ver de su historia De su biografía Es que tiene parientes familiares músicos Fue un abuelo que fue esterista de tango Eso me estabas contando Qué interesante Viene ya de una historia musical, ¿no? En su familia Se nota Es un artista así como multidisciplinar Bueno, hay que descubrirlo Hay que ir a descubrirlo Hay que descubrirlo Mañana, nada ¿La primera vez que viene a Junín? ¿Te dijo? Vos sabés que no sé No sabemos Bueno, mañana le preguntamos Sí, pero mañana nos vamos a enterar Y lo interesante de los conciertos Que habrás visto Porque hay muchos videos en internet Si los quieren seguir Es que hace todo el tiempo Un diálogo y un ida y vuelta con el público Poniendo en contexto sus canciones Trabaja mucho desde el humor A mí eso me gusta mucho Así que... Nada, sus letras son graciosas Cuenta historias con sus letras Muy interesante la música que hace Como una performance que hace, ¿no? Sí Bueno, así que hay que descubrirlo A Botis ¿Qué querrá decir? ¿Por qué se llamará Botis? ¿Por qué se llamará Botis? Después le preguntamos también ¿Eh? ¿Por qué se usó Botis? ¿Eh? No sabemos No sabemos Bueno, ahí está entonces Botis Mañana a las 21 allí La Dante Balestro Decime la dirección, bien General Paz 775 En Barrio Belgrano En Barrio Belgrano Acá enseguida cruzando las vías Cruzando las vías acá nomás de Llanjore Sí, media cuadra de Llanjore Y también compartirte, invitarte Sí A que vengas a la Dante La estamos arreglando Está muy linda Estamos haciendo baños nuevos Queremos hacer un salón nuevo Queremos que el espacio crezca Que la ciudad lo use Que sea un espacio de fortalecimiento Para la cultura Y para el trabajo en la cultura Está bueno Que tanto se precisa Y darles el lugar de trabajo Y con un poquito te cuento Del ciclo de cine Que lo venimos manteniendo Hace dos meses y medio Más o menos Todos los jueves A las 8 de la noche Se anuncia el ciclo 8 y media empieza la película Sí Intentamos que sea Películas latinoamericanas O cine latinoamericano Con posibilidad de abrir un debate Luego Como una especie de cine club Como era antes Sí Hoy vamos a pasar Agroecología en Cuba Que es de Juan Pablo Lepore Y Nicolás Van Cocoblan Bueno Algo Nicolás Hay que ahí buscarlo Que también Nos contactamos Con los directores Y se pusieron En total disposición De esta proyección Que es la historia De agroecología en Cuba Como un modelo vivo Para replicar Y a raíz de esto Te quiero compartir Que hace poquito Proyectamos Mapuche La tierra se levanta Un documental Que habla de las comunidades Mapuche de Chile Y de Argentina Y vino una familia Mapuche De acá de Junín Que vive en los alrededores Y hablamos un poco Por ahí El documental Plantea lo que es La recuperación De las tierras Que le pertenecen A estas Familias Y a esta comunidad Y a estos pueblos Pero hablamos Más que nada De lo que tiene que ver Con la fumigación Que está sucediendo En todos nuestros alrededores Con la cantidad De enfermedades Que trae esa fumigación Y con la necesidad De que se pongan leyes Pero leyes que se cumplan También se debatió eso ¿No? Como cuando hay todo Un trabajo Para ejecutar una ley Y que después Por ahí Ni la misma ley Se respeta Bueno ¿De qué manera Hacer De qué manera Parar De contaminarnos Entre nosotros Como seres humanos Ni siquiera Una responsabilidad Dirigida Y particular Sino Somos un pueblo Que se autocontamina ¿A costa de qué? Decías el tema El tema de las leyes Yo tenía un compañero Ecuatoriano En un trabajo En Buenos Aires Que me decía Ustedes tienen las mejores leyes Pero no las cumplen O no las reglamentan ¿No? Porque se sancionan Las leyes En el Congreso Y muchas veces Quedan ahí No se reglamentan Y bueno Las mejores leyes Pero hay que cumplirlas Así que basta de fumigarnos También Eso quería decir Bueno Entonces La invitación está hecha Para el cine Y para mañana El espectáculo Y de acá en más Obviamente Hasta el fin de año Sí Todos los jueves Y los viernes Seguro Segurísimos Ahí estaremos Sosteniendo el espacio Perfecto